Si tienes curiosidad sobre el mercado erótico, tengo una formación perfecta para ti. En esta formación sobre productos eróticos te hablaré sobre juguetes, cosmética, complementos, así como productos de salud sexual. Si te dedicas a la divulgación sexual, a la promoción de productos eróticos, tienes una tienda o bien tienes mucha curiosidad sobre este tema, quieres aprender más a título personal, apúntate a la formación en Mamano Lea Shop. ¡Gracias!